En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas. Por aquellos días, María se levantó y marchó de prisa a la montaña, a una ciudad de Jugá, y entró en casa de Zacaría, y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel, el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamó en voz alta, dijo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, ¿de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mi oído, el niño saltó de voz en mi seno, y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Oración. Maestra de fe, bienaventurada tú que has creído, así la saluda Isabel, su prima, cuando Nuestra Señora sube a la montaña para visitarla. Había sido maravilloso aquel acto de fe de Santa María. He aquí la clave del Señor, hágase en mí según su palabra. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, amparados por San José, esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas, y que, entre las dificultades y miserias personales, nos impulsa a proseguir adelante animosos. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad, en el que, por encima de las pequeñas contradicciones diarias, se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. Petición. Madre mía, ayúdanos a ver, oír y a tu acumulario a tu Hijo Jesucristo. Queremos acogerte en nuestro corazón para amar a nuestros compañeros como tú nos amas. Te entregamos el esfuerzo diario para fortalecer la fe. Te pedimos por la paz en Ucrania y por la paz en nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Espino, ruega por nosotros pecadores.